Si me da mi amor, si alguna vez como me da tu amor, tu no puedes conmigo. Ay, mi hermana y mi amor, eres la rosa que me da, tu no puedes conmigo. Ay, mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi amor, eres la rosa, tu no puedes conmigo. Un universo de la familia Te paso feliz Que solo te vas por la vida Ay, ay, ay 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 En la mano suma Ay, ay 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 Amén. Amén.